El campeón del mundo de 1986 se refirió a su histórico gol en el Mundial de México y realizó una reflexión inédita. Lee las declaraciones. Diego Armando Maradona disfruta sus días en Arabia junto al plantel de Al-Fuyah e Ira. Sin embargo, luego de 31 años, el argentino no se olvida del histórico gol que le marcó a los ingleses en el Mundial de México 86. Y confesó que si hacía esa jugada, hoy se la hubieran anulado. Es claro que el gol habría sido anulado si la tecnología ya existiera en aquella época. Y digo más, en la Copa del Mundo de 1990, usé la mano en el área en una jugada contra la Unión Soviética y por suerte el árbitro no vio. En la época, seguramente la historia sería diferente, reveló Maradona en una nota exclusiva a FIFA. Y agregó. No sería solo mi gol de 1986 que no habría valido, no podemos olvidar que Inglaterra ganó la Copa de 1966 con un balón que no cruzó la línea y luego Inglaterra se quejó del gol de Lampard que cruzó la línea contra Alemania en la Copa de 2010, pero no fue dado por el árbitro.